Y si tenemos nueva reacción, claro que sí, bueno, seguimos... no sé por qué iba a decir, seguimos reaccionando a Yo Me Llamo. No, no vamos a reaccionar a Yo Me Llamo, ¿por qué? Porque la princesa del pop ecuatoriano, sí, estamos hablando de Marrandón, ha sacado un nuevo tema, agradezco al fandom que siempre me está recordando, oh bueno, reacciona boludo. Bueno, Marrandón, 9000. Ya vi teasers de la canción, por supuesto, en el Instagram de Mar. Hace cuatro días me fui. Hace cuatro días y no llegó a los 100k, ¿eh? Todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, entendemos que Marrandón es una nueva artista, una nueva generación, pero Mar ya tenía números, para mí, bastante, mucho mejor que esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si repunta un poco más. A ver, por ahí la canción es malísima, no sé. Vamos urgentemente. Yo también te extraño. Sería increíble poder vernos pronto. Yo también, espero vernos pronto. Chao. Bueno, mi kilómetro. ¿Qué onda, Marrandón de actriz? ¿Le gusta o no le gusta? Denle el Oscar, por favor. ¿Qué les iba a decir? Legalmente rubia. Va a estar ahí una obra de teatro, una de las más vistas del mundo. ¿Qué onda, Marrandón de actriz? Que seguramente lo conocen. Muy querida en el ambiente. Y sigue vigente. Ahora les digo quién es. ¿Qué tal ha sido? Porque también empezó... Yo quiero intentar si aún estamos a tiempo. Y aunque te vayas, da igual la distancia. Porque si no estoy, igual será mañana. Me gustó mucho el... ¿Cómo explota la canción? Me gustó mucho. Bueno. ¿Saben de quién hablo? El artista que le estoy comparando. La cual, Marrandón, yo creo que está siguiendo a sus pasos. Porque los comienzo... ¿De quién? Estamos hablando de... El motochorro. El motochorro. Pero es temprano, son las 4 de la tarde. Bueno, por ahí necesita un extra, no sé. Bueno, en fin. ¿De quién estoy hablando? De Belinda. ¿Saben qué Belinda? Obviamente seguramente la conocen. Bueno, ella empezó haciendo rock. Justamente esto, ¿no? Y Belinda viene reflejado de... Cantante como Avril Lavigne, que estaban de moda en esos tiempos. ¡Ay! Parezco el Abuelo Simpson. Bueno, ¿vieron que tiene esta parte del videoclip que está básicamente desde un principio editado de esta forma? ¿Se entienden? Yo creo que eso le juega un poco en contra. No sé si ven eso. Esas tomas que son clásicas para mí, al menos para mi opinión, que están de fondo y se ve solamente su sombra, su reflejo de sombra. Eso es clásico. Y otro clásico también, la toma de la cámara frontal arriba, ¿no? Como justo como esta toma. ¿Saben qué? Ya vi dos veces que obviamente está haciendo promoción a la... Creo que es Toto. La marca de la mochila que está llevando Mar. Seguramente un inversionista muy potente para el videoclip. Pero bueno, no sé. Ahí yo creo que el grupo de publicistas, de creatividad de Mar, tendría que ser un poco más ingenioso. Porque literalmente parece una publicidad a la mochila. ¿Se entiende? No es como una canción que hay una publicidad dentro de él. Porque entendemos, y eso es lógico cuando uno está creciendo y una marca ofrece invertir en tu carrera, ¿no? Para que promociones un producto. Me acuerdo mucho en videoclip de Justin Bieber, de Lady Gaga, en su top máximo, que todo el tiempo estaban haciendo promoción de un auricular que era como un... Creo que era negro con rojo. Tenía como un 9, me acuerdo. Pero era como... Era muy sutil la publicidad, ¿no? Y esto es ya como... Ahí tomas directamente de la mochila para que se vea. Eso creo que le juegan contra. ¿No fue casualidad o destino? Lo que importa es que el fin coincidimos. Todos los caminos me llevan a ti. ¿Losa? Todos los caminos se traen hacia mí. Pará, déjenme en los comentarios si ese es el aeropuerto de... De... Ecuador. Guayaquiles, ¿no? O Quito es... Déjenme en los comentarios cuál es la capital. Guayaquil, creo que es. Guayaquil es el... Creo. O Quito. Bueno, cosas que rescatar del videoclip. Obviamente está inspirado en los 2000. El sonido y la vestimenta. El outfit. ¿Por qué lo digo? Por los jeans, por el peinado. El peinado. Por el estilo de Thomas. Claramente. Si ustedes van a buscar, ponele. En su momento, en esa época... Me siento un viejo. Sonaba mucho rock, me acuerdo, infierno 18, moderato, motel, bueno, Belinda en sus comienzos de rock. Eh... Y sí había muchos videoclip que eran en aeropuertos y qué sé yo y qué sé cuánto. Y esas luces de... Me hace de... Me hace de traer recuerdos. Creo que eso hace que me guste la canción. Igual, yo tengo que decir una cosa. Que hay muchas tomas dentro del aeropuerto. Obviamente se hace referencia a 9000 kilómetros, básicamente. No se entiende el concepto, ¿no? Pero lo que voy es que como siento como que... Hay muchas tomas del aeropuerto. ¿Se entiende? Eh... Esa toma de ahí me fascina. Ahí está. Porque si no, eso iba a ser a mañana. Pero... Amor. No me digas que... No, que... No. Son dos boludos. No, 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 no. Tipo, Mar se fue a España y el chabón vino a Guayaquil. Bueno, ay, qué tierno igual. No son boludos, ¿no? Pero qué tierno el hecho de que... Uno le quería dar la sorpresa al otro. Y sin embargo, tipo... Están a 9000 kilómetros de nuevo. ¿Saben qué? Ustedes ya saben que yo a Mar la prefiero en baladas. Que no es de mis gustos espectaculares el rock. Pero ¿saben qué? Hace muy buenos rock. Tengo que reconocer que Mar hace muy buena música. El rock, cosa que hoy en día el rock no está tan vigente. Yo creo que se metió en un público donde no hay este tipo de artistas que hacen música rock como teens, ¿no? Yo creo que sí está ahí, pero no sé qué tal el mercado, ¿no? Pero obviamente espero que nunca me deje las baladas Mar, porque Mar canta espectacularmente las baladas. No son de mis kilómetros. No son de mis kilómetros. No son de mis kilómetros. ¿Dónde? Dice. No son de mis kilómetros. Yo estoy de Madrid, boludo. No son de mis kilómetros. No son de mis kilómetros. Oye, che, me gusta el final. ¿Y ahora qué van a hacer? Y bueno, videollamada. 9.000 kilómetros. Vuelvo a decir, yo creo que se tomó de esa influencia del rock de los 2000, de las artistas mujeres, que en ese momento hacían rock teens, juvenil, como quieran llamarlo, ¿no? Mira, voy a decir algo que yo he criticado a Mar mucho en su anterior canción de rock, que es, bueno, el otro, que era con una colaboración con una chica, no recuerdo bien. Que, como que usaron mucho aparato en su voz, la cual Mar no necesita, y en este, en este videoclip vi que pudo sobresalir su nivel vocal. Hay matices, vibratos, notas altas, que me gustaron un montón, donde se luce su voz, cosa que en el rock anterior, que era un picturing con una chica que no recuerdo. Como se llama la chica, que era influencer. Le pusieron mucho, 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 muy robotizado estaba su voz. Y en este, en esta canción, se llamó voz rock, pero se lució muchísimo su voz. El videoclip está bien, no me mató, siento que tuvo muchísimas tomas en el aeropuerto. Igual entiendo que la historia de Amore es que ella va a viajar a encontrarse con el chico, ¿no? Eh, pero se hubiese, hubiese contado, no, 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 no imagino cómo contar esta historia de Amore. Eso sí, pero para mí está bien, está bien. Y lo importante de todo esto, ¿no? Que estamos acá apoyando a la Mar, es una actividad que, 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 que se está abriendo paso. Eh, que ganó su primer premio, yo estaba re emocionado ese día. Y, eh, y bueno, y nada, le vamos a apoyar siempre. Así que suscribanse, me ha ayudado mucho con eso. Los leo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!